Tú no te imaginas las veces que yo le escribí a Lembrun para verlo tatuar. Hermano, siempre ha sido mi propósito ver a alguien más a tatuar, porque yo sé que puedo aprender. Y ese siempre ha sido como mi propósito. Mirando, brother. Mirando se aprende demasiado. Sí, claro. Mirando en vivo. No es lo mismo ver un video en YouTube que ver a alguien aquí tatuando. Por eso yo vengo y los veo. Así era McKinsey, ¿no, Chim? Para que se te ponía al lado a ver cómo te tatuabas. Con su Coca-Cola. Brother, es que esa es la mejor forma. Esa es la mejor forma. Así es como yo he aprendido, ¿me entiendes? Así es como yo he aprendido. Y ya es una manera, como hablé con Emerson, que cuando yo lo veía en el 2016, yo lo veía tatuar y yo no entendía, ¿me entiendes? Ahora que tengo seis años más de experiencia y ya puedo tomarle mucho mejor la técnica. Ya puedo ver cómo inyecta. Bueno, bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Hoy estaremos aquí con Ember, un invitado aquí especial. Aquí mi amigo Chimpa Moreno. Vamos a conocer un poco sobre el estilo y la trayectoria de Ember. Un poco sobre su estilo y todo ese tipo de cosas. Bueno, Ember, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, ¿usted, patrón? Bien, bien, bien. Aquí dándole, dándole con todo. Dándole con este contenido, dándole duro. Claro. Mira, quisiéramos conocer un poco sobre tu estilo. Quisiera que la gente conociera un poco. Vamos a hablar primero cuántos años tienes tatuando. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde eres? Ok, yo soy de Guatire, Estado Miranda. Ah, Guatire. Sí, soy de Guatire, Estado Miranda. Comencé alrededor de hace siete, ocho años más o menos. Este, siempre inspirado por, ¿sabes? Por grandes tatuadores. Gracias, gracias. Desde hace mucho tiempo que me estoy tatuando. Más bien, yo comencé a tatuarme eso del 2007. Y siempre crecí, ¿sabes? Como influenciado por muchos artistas. En uno de esos tú. Entiendes que tú eres muy grande en nuestro país. Y siempre, por lo menos, aunque yo no tatuaba en ese momento, siempre la gente como que, ah, Darwin Enrique, ¿sabes? Que es el mejor de Venezuela. Me acuerdo a las espos que uno iba, ¿sabes? Que uno iba a ver ya como aficionado del tatuaje. Y entonces uno veía a todos los personajes de Venezuela, ¿sabes? Como participando y uno, en ese momento, en realidad no me interesaba. ¿Y tú dibujabas en ese tiempo? Sí, yo hacía grafitis. Ah, tú eras bien en el mundo del grafitis. Sí, ahí está, grafitis. Oye, qué mal, el chimpo también. ¿Y ya dejaste de grafitear ya tiempo? Sí, sí, sí. Dejé grafitear en el 2011. Sí, dejé grafitear en el 2011. Pero siempre, este, ¿cómo te diría yo? Yo comencé a eso en el 2003, 2004. Empecé con el grafite. ¿Sabes? Haciendo grafitis que sí en la calle, el vandalismo. Claro. E incluso, mi primer tatuaje es vandalismo en el pecho. Ah, sí. ¿En serio? Totalmente, sí. ¿Y tú hacías lettering o...? Lettering, sí. Totalmente lettering. Bombing, bombing. Sí, lo que es throw up, bombing, bombing wild, wild style. Y siempre, ¿sabes? En el grafitis es muy importante porque uno tiene una disciplina muy grande que tú tienes que bocetear. Hacer bocetos, hacer diseño mínimo cinco por día. Ah, genial. Sí, entonces yo todas mis madrugadas era dibujando, 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 claro. El black book. Exacto. Entonces no era algo que si rostros, retratos o lo que me dio un poquito, era algo más ilustrativo. Pero siempre estudiando en el pro de ir muchísimo mejor en eso. Ah, bien interesante, ¿no? Esa cultura del grafitis como es bien profunda, ¿no? Sí. Ni te imaginas. Mira, hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención del grafitis, que en el grafitis hay algo, que existen los kings y los anti-kings. Ah, no, ¿cómo es eso? Sí, entonces mira, los kings son los autodenominados reyes de la ciudad. Ok, ok. ¿Me entiendes? Y los anti-kings son los que quieren que no existan los reyes, ¿me entiendes? Ok, ok. Entonces siempre hay como una especie de beef o competencia tapándose entre ellos, ¿me entiendes? Ah, ok, ok. Sí. Interesante, bro. Y es súper interesante eso. ¿Pero eso es en general en todo el mundo o más que todo en los Estados Unidos? No, eso es en todo el mundo. Sí, sí. Eso es en todo el mundo. Una batalla, ¿no? Exacto. Tú ves siempre que los que se autodenominan kings hacen su grafitis y ponen una corona. ¿Me entiendes? Ponen una corona pequeña. Y los anti-kings hacen una corona volteada hacia abajo. Ah, por ahí viene eso. Ok, viste. Estamos aprendiendo un poco de cultura del grafitis. Sí. Y es un tema muy interesante para mí. En realidad yo hubiese comenzado a tatuar 2006, 2007, pero yo no quería por la cultura del grafitis. Claro, además es como, supongo que no es tan formal, como que es una calle. Es muy underground. Claro, es como haces, sí, claro. Es muy underground. Yo nunca fui tanto de hacer grafitis y grafitis. Yo iba con amigos, pero nunca fui a dedicarme más. Sí. Entonces, ¿tú cuándo decidiste cambiar al tatuaje? Yo decidí cambiar al tatuaje. Imagínate, yo pasé algo traumático en el 2011 con uno de mis mejores amigos. ¿Me entiendes? Estamos grafiteando una noche y nos fueron a robar. Ah, ¿en la noche grafiteando? Sí, rey. Nos fueron a robar. Pero que es muy tarde. ¿Qué hora es? Sí, eran como las 3 de la mañana. Ah, la noche es el bombio. Y nos fueron a robar y en eso, sí, hermanos, nos apuntaron con armas y todo, nos arrodillense y nos iban a matar. Wow. Nos iban a matar así que yo, hermano, en ese momento de mi vida, yo no pensé absolutamente en nada, ¿me entiendes? Yo dije, no tengo una familia, no tuve hijos, no tuve nada y yo... Y ya se me acabó todo. Sí, y sin nervios ni nada y yo así esperando como que el golpe, ¿sabes? Y los tipos, no, se fueron. De una, como un favor de Dios así, mira, se fueron. Eso hizo que yo odiara el mundo del arte. ¿Arte o grafite? El arte como tal. Mira, qué loco. Si lo odiara, yo automáticamente el día siguiente, ¿sabes? Yo me senté con mi amigo, nos sentamos, hablamos un rato, ¿sabes? Tomamos aire y yo me fui para mi casa. Y ese día yo agarré todo lo que tenía de grafite, arte, pintura y los boté. Mira, qué fuerte. Todo, todo, todo. Y automáticamente yo me dejé eso, cambié mi vida. Más bien me dediqué a ser bartender. Y me acuerdo que... Con un tremendo cambio, ¿no? Como que... Sí, iba vestido así ya formalla, déjate tal. Sí, entonces fui bartender en un local en Venezuela muy famoso. Y estuve trabajando ahí como por tres, cuatro años más o menos. Y me acuerdo que empezó la crisis en Venezuela, ¿sabes? Y un amigo me dijo, estoy vendiendo una máquina de tatuaje. Debería ser tatuador porque tú eras muy buen grafitero. Y yo, yo no quiero ser... Yo no quiero nada de arte, de nada. Yo no quiero. Y él estaba, dale, dale, tatúa, tatúa. Y entonces yo tengo uno de mis mejores amigos allá en Guatire. Son muy buenos raperos. Y ellos me decían, pero tatúame, tatúame, tatúame. Hazme cosas, tatúame. Y yo así pegaron la presión. Y hubieron como cinco o seis que empezaron a ponerme la presión de que tatúa. Y yo, bueno, sí, bueno, le dije a mi amigo, bueno, te compro la máquina y todo eso. Y voy a donde un amigo a que me enseñe cómo es la cosa. Pero solamente para tatuarte a ti. Y yo, bueno, de repente ese día van como tres, cuatro amigos a tatuarse, ¿sabes? Y estamos ahí en la tienda de tatuaje. ¿Cómo hago? ¿Y cómo es la cosa? Y yo todo nervioso. Hice unas letricas. Y me acuerdo de una letrica aquí que es la palabra loyalty. La hice aquí, malísima, malísima, malísima. Y yo con esa cosa. Y mi amigo, tranquilo, hermano, tatúame a mí ahora. Y yo sé que tú lo vas a hacer bien. Y yo, bueno, ¿qué quieres? Y le hice una palabra aquí. Cuando le hice la palabra. ¿Pero si te gustaba hacer letras ahí igual? Sí, sí, sí. Todo era letra, no era realismo. No, nada. Entonces, de repente, mi amigo, cuando le hago las letras, todo el mundo quedó impresionado. Porque, hermano, ¿y esa línea dónde la sacaste? Ah, más suelta. Ahí suelta porque estaba nervioso. ¿Ese qué año fue, más o menos? Eso fue como 2014 o 2015, más o menos. ¿Y qué tipo de máquina usaste? Una máquina de cinco dólares de Amazon. ¿Pero era el código o la bobina? Bobina, sí, sí, de bobina. Era de bobina. Entonces, claro, cuando yo lo hago, me gustó. Y yo sigo teniendo mi trabajo. Ya no era bartender. Ya trabajaba como supergerente en el local. Y entonces ya agarraba a mis amigos en el local. Me decían, quiero que él quiera el nombre de mi hija. Y se lo hacía. ¿Y quiero o no? Y se lo hacía. ¿Y eso te lo tiraba frijando ahí? Sí, frijando. ¿Y lo dibujaba en la piel o en un papel? No, porque no sabía. No sabía. Entonces, lo dibujaba a mano y lo calcaba. Porque así me enseñaron. Ok, ok. Entonces, de repente, empezaba a ir a los estudios de tatuajes y aprendía, mira, ¿cómo hago esto? Ok, iba para mi casa a practicarlo con mis amigos ahí, sí. Entonces, de repente, iba, preguntaba y empecé así. Pero tatuaba que sí, una vez al mes. De repente, por X o por Y, yo me retiro del local. Y yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo digo, bueno, nada, esto es lo que tengo. Voy a tatuar. Y pongo en Facebook, ¿sabes? Pongo en Facebook, bueno, ahora estoy haciendo tatuajes y tal. Y, hermano, yo, no sé, es algo así que el tatuaje para mí me ha dado tantas cosas que en tres días ya tenía tres semanas full book, ¿entiendes? Haciendo que si maori, letricas y todas esas cosas. Y yo dije, haciéndolo en mi casa, ni siquiera en un estudio, ¿sabes? Y yo, uy, uy, pero ¿qué es esto? ¿sabes? Qué bueno, qué genial. Sí, total, bueno. Sí, y empecé ahí a estudiar mucho más, ¿sabes? Estudié con Patricia Rizzo. Ah, estudiaste con ella. Bueno, para los que no saben, Patricia Rizzo es una artista venezolana que pinta, vamos a decir, realismo. Realismo, sí, muy bueno. Fiburativo, muy, muy buena. Mira, yo creo que yo fui uno de los primeros. No sé ni cómo yo llegué a Patricia. Creo que estuve buscando cursos de pintura porque en ese momento yo quería pintar. Fíjate que cuando yo entro a cursos con Patricia Rizzo, yo creo que yo era el único tatuador que yo estaba con ella. Claro. Pero lo que pasó fue que en ese momento yo también quería viajar como tatuador y quería participar en convenciones y paré los cursos porque empecé a viajar, a viajar, a viajar. Y de repente me acuerdo que hablé con unos amigos y todos empezaron a hacer cursos con Patricia porque es que la técnica de ella era buenísima. Sí. Un día te la voy a enseñar, Chimpa. Es muy buena porque ella era muy práctica. Todo lo dibujaba en lápiz primero. Sí. Pintaba y era como muy técnica. Su estilo es muy técnico. De verdad. Es muy buena. No es estilo como los pintores que pintan así muy suelto. No. Ella era técnica que todo tenía que ser. Académica. Académica. Todo tenía que ser perfecto. Perfecto. La circunferencia, todo tenía que ser clean. Le gustaba, a ella le gusta pintar mucho como detalles de tela doblada. Sí. Pero genial. Ella es muy buena. Y no, ni te imaginas para poder entrar con ella. Para poder estudiar con ella yo estuve un año detrás de... ¿Por qué? Un año. No tenía, no tenía cupo. ¿Pero qué año fue eso más o menos? Eso fue más o menos 2014, 2015, Rey. Entonces yo habré estudiado con ella ¿qué año? Mucho tiempo. Mucho tiempo antes. Sí, más o menos. Ok, ok. Y imagínate, yo estuve un año detrás de ella escribiéndole todos los días. Hermano, una vez a la semana la escribía yo por Facebook. Profesora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Será que tiene cupo? Mira, coña, qué brutal. Sí. Tú sabes que una cosita que me acuerdo de ella, Chimpa, de la pintura. Ella me decía que... Ella me acuerdo que... Ella te enseñaba mucho a cómo mirar las cosas para copiarlas. Por ejemplo, un rostro. Ella me acuerda una cosa que a mí nunca se me olvidó que miraba los espacios vacíos. Por lo menos. Ah, yeah. Si tú estás dibujando la oreja, ella me decía, también puedes mirar fuera de la oreja. Ok. La forma que está afuera. Claro. Tal vez no mires la forma de la oreja. Entonces, ella te decía que te guiaras por eso también, ¿no? Sí. Y yo, guau, eso me pareció, eso nunca se me olvidó. Y también me acuerdo que ella me decía, cuando estuviera dibujando un rostro, me tenía que imaginar la otra oreja también, la que no se veía. Sí. Buenísimo, de verdad, que me hiciste acordar de ella y me llegó así como a una chispa así de recuerdo de la pintura. Vamos, brutal. Sí, sí. Hermano, yo me acuerdo cuando ella me dijo que sí, que ya tengo un cupo, yo casi lloro porque era Patricia Rizzo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, y yo para ese momento también hacía MMA, Jiu Jitsu, MMA Jiu Jitsu y ¿qué sucede? Que yo empiezo a tatuar ya un poco más profesional, ¿sabes? Y con el Jiu Jitsu las manos no me daban porque era un dolor enorme del jalar, ¿sabes? El Jiu Jitsu es mucho jalar, los golpes, la mano y todo eso. Y hablo un día con una persona que para mí ha sido muy influente en mi vida, que es el señor Gerardo Duhamel. Él canta en la corte, yo no sé si te acuerdas de la corte de rap. ¿En serio? Él canta en la corte, hermano, y yo un día hablo con él una noche y yo le digo, mira, hermanico, yo quiero ser luchador, pero el tatuaje también me gusta. ¡Coño! Pero yo, hermano, yo no tengo dinero, ¿me entiendes? Yo vengo de una zona de bajos recursos, ¿me entiendes? Entonces, yo no tengo dinero, yo no puedo ser como tú, ¿me entiendes? Que tú entrenas y luchas y compites profesionalmente alrededor del mundo porque yo quiero hacer lo mismo, pero yo no puedo. Y yo voy a tener que dejar de luchar para poder hacer tatuajes porque esto me da dinero y necesito, ¿me entiendes? Y él me dijo claramente, me acuerdo las palabras, hermano, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? Tú eres el único que tú sabes. Yo te puedo dar un consejo, decir esto, aquello, pero tú vas a lograrlo, ¿sabes? Y yo, oye, gracias y tal. Yo, claro, en ese tiempo cuando yo comienzo y empiezo a hacerlo un poquito más profesional, que me acuerdo que trabajé, empecé a trabajar con un amigo tuyo que es Kelvin Correa. Ah, con Kelvin. Sí, él me dio la oportunidad en su estudio. Ese fue mi primer estudio. Entonces, este, yo empiezo a trabajar con él y yo, claro, yo viendo a la gente, ¿sabes? Viendo a los demás, queriendo tener patrocinios, viajar y todo eso. Viéndolos a ustedes como referencia, ¿sabes? Que viajaban, venían para acá. Claro, convenciones y todo ese tipo de cosas. Y yo queriendo y aprendiendo mucho más. Entonces, una vez un día me acuerdo que veo un trabajo de una persona en la calle, ¿me entiendes? Y yo me quedo así impresionado y que, hermano, ¿cómo puede haber un tatuaje así? Nunca había visto un tatuaje tan bueno en la calle. Y era de un chico venezolano que se llama Mauro de la Torre. Ah, Mauro, claro, claro. Entonces, yo de repente salgo corriendo para el estudio y le digo a Kelvin, Kelvin, hermano, vi un tatuaje con... Ah, Kelvin. Sí. Ah, a Mauro, a Kelvin. Venga, le digo a Kelvin, hermano, mira, vi un chico con un tatuaje así y él me dijo, yo lo vi, yo te lo consigo. Y cuando él me lo consigue, yo lo vi, que este chamo es muy bueno, le escribo de uno a Mauro. Mauro, hermano, yo quiero aprender, ¿será que puedo ir a verte al estudio y tal y todo lo demás? Él me dijo, sí, me dio la oportunidad. Ahí fue donde hice mi primer retrato. Hice un Frankenstein. Él me enseñó la técnica completa de cómo tatuar y hasta el sol de hoy la utilizo. Brutal. Sí. Después de eso empiezo a hacer retratos. En un momento, este, me voy de donde Kelvin y me voy para... ¿Pues sabes, aquí, para decirle, ¿tú sabes quién es Kelvin, chimpa? Por supuesto que no. Bueno, te lo cuento. Pero Kelvin era el manager donde yo trabajaba antes. En mitos. En mitos estás tú. Cuando con Emilio González, él era el manager. Y te podrás imaginar que él tenía un poco de tatuajes míos también. Sí. La espalda. De hecho, yo lo tatué cuando fui a España a dar un seminario. Ya. Yo lo tatué en la convención también. Le tatué la pierna. Y tiene un estudio allá. Sí. Se puso a tatuar y de verdad va muy bien. Macamos. Sí, muy buena persona. Sí, sí, buena persona. Sí, yo me retiro donde Kelvin porque me dieron una oportunidad. Hice un seminario con otro venezolano muy bueno. Y cuando hago el seminario, él me consigue la oportunidad en otro estudio. Y yo me retiro. Entonces, cuando me retiro y me voy a ese estudio, tú no te imaginas las veces que yo le escribí a Lembrun para verlo tatuar. Hermano, siempre ha sido mi propósito ver a alguien más a tatuar porque yo sé que puedo aprender. Y ese siempre ha sido como mi propósito. Mirando, brother. Mirando se aprende demasiado. Sí, claro. Mirando en vivo. No es lo mismo ver un video en YouTube que ver a alguien aquí tatuando. Por eso yo vengo y los veo. Hacía la maquilla y noche para que se te ponía al lado a ver cómo se tatuaba. Con su Coca-Cola. Brother, es que esa es la mejor forma. Esa es la mejor forma. Así es como yo he aprendido, ¿me entiendes? Así es como yo he aprendido. Y ya es una manera, como hablé con Emerson, que cuando yo lo veía en el 2016, yo lo veía tatuar y yo no entendía, ¿me entiendes? Ahora que tengo seis años más de experiencia y ya puedo tomarle mucho mejor la técnica. Ya puedo ver cómo inyecta a cada uno, ¿sabes? Yo me paro de cara a cada uno y los veo ahí cinco minutos. Todo absurde. El que saco de aquí, ¡fum! El Sharingan. Pero tú, ¿tú quién sientes? O sea, como que yo te escucho contar que la primera persona te enseñó su técnica y la cambiaste, la evolucionaste, pero qué loco eso de tener la técnica de alguien más y que la evolucione eso, ¿no? O sea, al final. Sí, en realidad. Sí. Sí. Porque no es como la técnica, es la mejor manera de trabajar, ¿me entiendes? Porque al final, todo el arte siempre es una técnica, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Todos sabemos quién es Miguel Ángelo Buonarroti. ¿Quién? Miguel Ángelo Buonarroti. ¿Quién es? Entonces, ¿qué sucede? Él tuvo que estudiar la técnica de alguien más para poder lograr lo que él hizo. Claro. Es así. Bueno, es como cuando estudias pintura, ¿no, Chimba? En la academia te puede enseñar una técnica, pero ya el artista termina creando su propia paleta de colores, su propia forma de hacer las cosas. Su propio estilo. Pero sabe la parte técnica que aprendió en la escuela. Sí. Y bueno, cuando yo sigo, ¿sabes? Que yo le escribía mucho a Alan, quiero verte tatuar, quiero verte tatuar. Y yo me imagino que también hay muchos artistas, usted le escribirá mucho. Sí, sí, bueno. Claro, claro que sí. Exacto. Y yo me imagino a él como que... Aprendices. Y me dieron una oportunidad demasiado que yo siempre lo valoro y yo siempre le agradezco mucho a ellos que me hayan permitido, ¿sabes? El honor de verlos tatuar, ¿sabes? Para mí, yo les debo mucho a ellos. Y a mí automáticamente hice como un... No sé cómo decirlo, como una conexión con ellos. Claro, claro. Directamente, sí, con Alan y con Emerson. Fue muy impresionante. Inclusive un día yo estoy tatuando, Alan me dice, quítate, mírala. Mira cómo se hace. Y hermano, mis sombras cambiaron. Así. Yo digo una cosa de acá, debería haber un listado, tantos monstruos, tatuadores venezolanos que existen en el mundo. Sí, no. Que cada vez escucho uno, 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 puro monstruo. Sí, hermano. A ver si ponen acá... Yo no sé qué comen allá en Venezuela. No sé, de cada esquina sale un tatuador monstruo. Hermano, pero es que es una locura. Sí, es una locura. Yo no entiendo. Yo creo que en Venezuela se estableció desde muy temprano, desde que Darwin apareció. Están en el joven todavía. Sí. No, desde antes. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé también. Creo que nosotros nos inspiramos mucho en cuando hay alguien en tu país que sobresale en algo. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando, siempre hablaban de Octavio Salazar, que era un tatuador venezolano que hacía todo friján. Y viajaba, viajaba a Alemania, viajaba a no sé dónde. Y yo, guau, yo quiero hacer eso también, ¿no? Yo quiero viajar al exterior también y hacer eso también. Y me parecía increíble, ¿no? Sobre todo... La influencia siempre, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo que en el momento en que yo empecé, había una obsesión por hacer los tatuajes. No obsesión, y yo creo que no está mal. De hacer los tatuajes directo en la piel, ¿no? Con lo que llamamos friján. Y yo decía, yo tengo que saber dibujar bien para poder hacer los tatuajes así también. Improvisar. Y el que hacía el tatuaje así, si tú hacías stencil cuando yo empecé, este es un calquito. El que se copia todo, no sabe dibujar, este no sabe dibujar. Hermano, sí. Y bueno, la cuestión ha cambiado, pero sí, guau, de verdad que es importante, ¿no? Sí, sí. Y cuéntame. Sí, continúa, ¿no? ¿Y cuándo te dio las ganas de viajar y todo ese tipo de cosas? Y Rey, yo comencé, no, a comenzar a viajar desde que comencé, ¿sabes? Siempre tenía el sueño de, como digo, de estar patrocinado, de viajar y todo eso. Pero es lo que te comenté en estos días, ¿sabes? Que a mí lo que me dio ya el impulso fue que, me acuerdo que yo estoy trabajando en un estudio y yo quería una máquina de tatuar. Y yo quiero la máquina de tatuar y la máquina costaba 350 dólares. Y para uno en Venezuela tener 350 dólares en ese momento, hermano, imposible. Entonces yo me acuerdo que llego y voy a la tienda y sí, está la máquina, esto es lo que cuesta. Y empiezo a reunir, como tres meses reuniendo dinero, ¿sabes? Y reuniendo y reuniendo y ya cuando, hermano, cuando el día siguiente me pagaban, ¿entiendes? Y ya yo tenía los 300, con ese pago ya tenía los 350 dólares. Un año de trabajando ahí. Sí, hermano, para poder irme a comprar la máquina, pareció un chiste, pero hubo una crisis económica en el país que el dólar ahora costaba el doble, ¿sabes? Y yo dije, yo ya no puedo estar aquí, ¿me entiendes? Ya, yo no puedo estar aquí. Y me acuerdo que yo tenía una moto, la vendo. La vendo. La comiendo en la moto y la caigo por una máquina de tatuar. ¿Te imaginas? Una máquina, una moto por una máquina. Sí, la vendo. Y ponte con mi casa. Sí, y de repente yo hablo con un amigo que se llama el Monkey, muy buen amigo. Ah, el Monkey. El Monkey. ¿Quién es el chimpán? El Monkey, pues. Y de repente, él me dice que había una expo tatu en Panamá. Y yo, nada, esa es mi oportunidad, vamos. Él me dijo, ¿tú sabes cómo es? Y entonces, él me puso en contacto con la gente de la expo, me inscribo en la expo, pago la expo. Y, hermano, yo me fui para Panamá con un pasaje de avión y 20 dólares. Ok. Por eso te comías algo, que sea. 20 dólares, hermano. ¿Y dónde iba a dormir? En la casa de un amigo, por lo menos. Ah, ok, por lo menos. Pero 20 dólares. Y yo llego a Panamá, llego a la expo, y yo veo así que no hay nadie aquí en tatuar. Y yo así, yo tenía el pasaje como por 15 días. Y yo, nada, esta es mi oportunidad, ¿me entiendes? Desde aquí la tengo que lograr porque la tengo que lograr. Entonces, conozco gente en la expo, empiezo a preguntar, me quiero quedar y todo eso. Y me dieron una lista, como de 30 estudios. Y le escribo a cada uno, mira, estoy aquí de paso, me gustaría hacer un guest spot, un guest spot. Y yo, ni uno respondieron, hermano. Yo pensé que me decían que te había respondido. Ni uno me respondieron. Y yo así, hermano, con esa tristeza que tú estás. Y yo, bueno, de repente, habían amigos allá, me conectaron con gente y empecé a tatuar así como en... Me decían, mira, vivo aquí y yo iba a tatuar, ¿sabes? Ok. Y como el tercer día, de repente, no sé, por casualidad, veo un estudio que yo le escribí de esos. Y me meten en la vida así para revisarlo. Y dicen, no, no recibo DM, escriban al WhatsApp. Y yo, bueno, nada, le di click al WhatsApp y le escribo, mira, yo soy de Venezuela y tal, estoy aquí, vine por la expo, me gustaría hacer un guest spot. Y el chico muy amable, sí, hermano, pásate por aquí, este es el local, pásate. Puedes hoy y me llegué ese día. Y de verdad que sí, la oportunidad. Él me dijo, ¿te puedes quedar en el estudio? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Yo, no, este tiempo, tranquilo. Hermano, yo te voy a ser sincero, yo nunca había visto un billete de 100 dólares en mi vida. Y me fui para mi casa con 2.500 dólares. Hermano, con una felicidad. ¿Cuántas máquinas te compraste? Me fui con una felicidad. Me acuerdo que yo me devolví para mi casa. Yo vivía con mi abuela. Y, hermano, le di dinero a mi abuela. Le dije, mira, me quedé como una semana, todo eso. Y le dije, yo me voy. Ah, sí. Sí, yo me voy porque aquí no hay oportunidades, ¿me entiendes? Y al chico del estudio le gustó mucho mi trabajo y me dijo, no, vente como residente. Estuve ahí como un año y medio, en Panamá. Ok. De repente quería como viajar otra vez. Y empecé a buscar en Costa Rica. Me decían que en Costa Rica era muy, porque Panamá es un muy buen país. Pero es pequeño, ¿no? Pero sí, es muy pequeño. Pero los tatuajes que salían no era de lo que yo quería hacer, ¿me entiendes? Porque eran cositas pequeñas, letritas, y no habían grandes proyectos. Y yo dije, no, no me puedo quedar aquí. Y me voy a Costa Rica. Me decían que en Costa Rica era mejor. Cuando voy a Costa Rica, empecé a buscar los estudios. El único estudio que me respondió era a 20 metros de la playa. ¡Pum! Y cuando yo llego... Ya te imaginarán los clientes bronceados. Sí, no. Y yo llego ahí cuando llego. Claro, eso sí, los clientes puros europeos y americanos. Y saqué buenos proyectos allá en Costa Rica. Pero el 95% de los tatuajes eran la palabra pura vida, una palma y una ola. ¡Playo, playo! Sí. ¡Tatúes playeros! ¡Tatúes playeros! Eso sí, viví ocho meses de mi vida surfeando. ¡Coño, bien! ¿Me entiendes? Haciendo kayak, haciendo hiking como escalando. No, efectivamente la vía, el tatuador es muy sacrificado. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Sí, no. La pasaste mal. Vivía 500 metros de la playa. ¡Brutado! Me he parado a las 6 de la mañana, correr, surfear. ¡Qué triste! No, pero dije tampoco, este no es mi punto. Es que la parte económica no termina haciéndolo todo, ¿no? Exacto. Llega un momento que, ok, ¿y la parte artística? Sí, no, pero es que mayormente, eso es lo que he visto de mucha gente. Salir de una comodidad. Sí, no, y muchos colegas que lo que he visto, ¿me entiendes? Que es la conformidad. Sí. Porque eso es que la conformidad es lo que los mata, ¿sabes? Eso, yo no quería eso, ¿me entiendes? Yo siempre quise como que avanzar mucho más, que siempre es lo que siempre he querido, ¿me entiendes? Avanzar en algo, porque, hermano, yo no tenía nada, ¿me entiendes? Claro, claro. Sí, yo no tenía nada. Yo me acuerdo que yo estudié y yo tuve dos años la misma camisa en el colegio, ¿me entiendes? De ese nivel. Y siempre yo quería como, siempre quise como tener mis cosas, hacer lo mío, y por lo menos pertenecer a algo especial. Entonces, si yo me quedo en la playa, la vida que quiere todo el mundo, ¿me entiendes? Vivir en la playa, tranquilo, hacíamos parrillas miércoles y domingos, pero yo sentía que no era lo mío. Y yo le escribo un estudio de tatuaje en Suecia. El dueño me responde, le gustó mi trabajo y todo eso, y me dijo 20. ¿Para Suecia? Para Suecia de una. Sí, saliendo. Para Suecia de una. Entonces, en Suecia, llego y yo, me tengo que quedar, tengo que buscar la manera de quedarme. Y de repente, casualidad, tatúo a un chico, a un peruano, lo tatúo a un bombero, a un peruano, y él me dice, ¿por qué no te quedas? Y yo, pero es que no sé cómo, ¿sabes? No hablaba muy bien el inglés, no sé cómo. Y él me da el número de un abogado. Yo me pongo en contacto con el abogado, él me da todo para hacerlo. Genial. Me devuelvo para Costa Rica tres meses, y coordinando todo con el dueño del estudio y el abogado, voy para Suecia. Empiezo a hacer mi proceso en Suecia, pero no tatuaba, tenía una técnica buena del tatuaje, pero no era suficiente, porque no tenía composición, y no me preocupaba por la composición. Entonces, en Suecia estudié mucho más eso, y tuve la oportunidad de trabajar con muy grandes artistas, que son muy buenos en composición, pero yo no lo entendía. Porque simplemente a veces, a veces es como muchos tatuajes, que es cara, 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 ¿sabes? Pero no es como, no entendía cómo hacer la ley en este caso, como el tercer, de los tres planos, primer plano, segundo plano, tercer plano, y cosas así, que si el círculo de Fibonacci, y armar como en un brazo, en una pierna, o en un pecho, o en una espalda, cómo quedarían todos los elementos en conjunto, y formen un buen tatuaje. No lo entendía antes de llegar a Suecia. Cuando llego a Suecia, empiezo a ver cómo mis colegas diseñaban, y empiezo a verlos, y yo, ok, esto es un paso. Yo tenía que venir aquí para entender esto, y mi tatuaje cambió totalmente en menos de un año, ¿sabes? Y para mí eso fue lo más importante, y empecé a estudiar eso, ¿me entiendes? La composición que puedo hacer, elementos pequeños, combinarlo con elementos grandes, primer plano, segundo plano. Y algunos cortes, cosas así. Claro, sí. Y eso es lo más importante, ¿sabes? Y eso, cuando llego a Suecia, a mí Suecia me fue increíble, de verdad, me fue increíble. Aunque es muy frío, demasiado oscuro, las personas son... No es perfecto en la vida, ¿no? Sí, sí, las personas son... Son frías, son como el clima, ok. Yo creo que este podcast se va a llamar Las Aventuras de Enver. No, y el tema migratorio... Ah, fuerte, ¿no? También. Bueno, horrible, lo peor. Sí, allá no son, por decir, como Estados Unidos. Abiertos, no, no, no. Inclusive, uno crece con el mito de que Estados Unidos es... Son duros. Sí, no, hermano, nunca vayas para Suecia. Nunca vayas, nunca vayas. ¿Y después qué pasó? Sí. No, Rey, ¿después qué pasa? En Suecia, atrapado, porque si tú no tienes el estatus migratorio como estable, si tú estás en el proceso, no puedes salir. Ah, no puedes. No puedes salir. Y yo así, buscando la manera de que yo tengo que salir y tengo... Entonces, tenía invitaciones, ya empezó mi tatuaje a mejorar. Ya las marcas me escribieron para patrocinarme. Ya tiendas me escribían. Algo que soñaba tres años antes, ¿sabes? Claro, claro. Que yo le escribía a las tiendas. Exacto, me escribieran. Ahora, yo no hacía falta. Ellos mismos me escribían. Mira, tengo esto. Mira, te envío esto. Mira, quieres venir. Mira, así, ¿me entiendes? Entonces, yo necesito aprovechar esto. ¿Y qué sucede? Me voy con mi pasaporte vencido a viajar. Con mi pasaporte vencido a viajar por Europa, hermano. ¿Me entiendes? Y tranquilo, sí. Y tranquilo. Empiezo, voy para Alemania. Las aventuras, gente. Ya está, ya. En una me deportaron. Ah, sí, bro. Sí, me deportaron. De Alemania. Sí, no, me mandaron para Suecia. Oye, esa deportación estuvo raro. Sí, me deportaron así. Que te vieron como de Suecia, ¿no? Sí, no, no. De mala suerte, habían como dos personas. Yo iba caminando y habían dos personas bien malaspectosas, pero malaspectos. Y los pararon a ellos. Y casualidad que yo voy caminando y me paraban a mí también. ¿Cómo dejó de parar todo lo que está pasando aquí? Exacto. No, porque es ilegal. Pero ellos los paraban porque era muy malaspectos. Entonces, como que la policía mira a ustedes. Y yo iba caminando y... Este también. Sí, mira. Sí, pasaporte. Esto está vencido. Y yo, nada. Me devolvieron para Suecia. Es que lo bueno en Europa es que te puedes mover a veces entre países y no es tan complejo. No, no, no. Porque como ellos tienen un tratado que es el espacio Schengen. Entonces, más o menos, si no estoy mal, creo que son 27 países que son libres fronteras. Son como un estado. Son como los Estados Unidos, ¿sabes? Que son varios estados, ¿me entiendes? Sin fronteras. Pero igualmente cada uno tiene, ¿sabes? Sus leyes, claro. Sus leyes y todo eso. Entonces, cuando yo empiezo a viajar, empiezo a entender, empiezo a comprender mucho más cosas. Empiezo a mejorar mucho mi técnica, ¿verdad? Y empiezo a ver que la gente empieza a venir a los Estados Unidos. Y yo, tengo que venir y no sé cómo. No sé cómo, no sé cómo, no sé cómo. Empiezas a buscar. Y empiezo a buscar. Cuando empiezo a buscar, hermano, nada. No, porque hay muchos estudios aquí que yo los entiendo, lo que me decían, que es que no te conocemos, ¿entiendes? Primero ven a hacer un gesto, trabaja con nosotros, ¿entiendes? Trabaja con nosotros y después vemos qué fluye. Y yo, pero, ¿cómo voy? ¿Sabes? Sí, sí, estás como fuerte. ¿Cómo voy? Sí. Y de repente, nada. Empiezo a averiguar, averiguar, averiguar. Todo el mundo en los Estados Unidos, los Estados Unidos. Todo el mundo a empezar la visa. Y yo hablo con una chica, que es una abogada, aquí. Y entonces le empiezo a explicar, ok, mira, tengo todo, pero no tengo sponsor. La persona que te trae. Y ella, no puedes. Y yo, de repente, en una de esas, nada. Veo a un chico que lo conocí a través de otra persona, que es Matías. Amigo, amigo, amigo. Entonces, un día él pone como una historia. Y yo, ah, felicitaciones, que va a abrir un estudio en Nueva York. Yo le pongo felicitaciones y tal. Y él, de verdad, me dice, ¿quieres venir? Y yo, claro que sí. No se diga más. Claro que sí, claro que sí. Porque eso es una oportunidad muy importante para mi carrera, ¿me entiendes? Y él me envía todo. Cuando me envía todo, yo, de verdad, pensé que era más difícil. ¿Sabes? Yo pensé que era más difícil y que el proceso era mucho más difícil. Pero no, lo tenía absolutamente todo. Yo, ¿sabes? Como infravalorándome a mí mismo de que no lo iba a lograr. Pero, en realidad, sí, lo tenía todo. Entonces, cuando empiezo a hablar con los abogados, todo eso, mi visa salió en cuatro meses. Yo duré cuatro años en Suecia y no tuve ningún, estaba como estable, pero no era ciudadano. Ah, ya. Y en cuatro meses, yo me puse a llorar, hermano, cuando a mí me dieron la prueba, ¿sabes? Sí, sí. Y para mí esto es un logro, ¿sabes? Venir para acá y estar en Nueva York, porque desde niño yo crecí viendo las películas, ¿sabes? El pobre angelito, el pobre angelito. Claro, sí. Sí, y para mí eso, eso es, para mí eso, ¿sabes? Era, ¿me entiendes? Yo me quedé en choque así, ¿sabes? Creo que lo logré, porque ahora falta la entrevista. Ah, ok, ok, sí, ese era otro paso. Ese era otro paso. Ahora falta la entrevista y yo, ¿dónde la hago? Empiezo a buscar en Suecia. No, nada, no había cita. En Europa no hay cita. Voy a buscar en Colombia, porque es la que se acerca a Venezuela. Sí, hay cita. Ah, sí. Sí, directo. Ah, ¿verdad que Roberto hizo eso? Sí, en 10 días. Y cuando voy, yo con los nervios, ¿sabes? De que, oh, ¿sabes? Esto, la cita que me van a decir en la entrevista. Sí, sí, todo, ¿no? Normal, ¿no? Mucha gente te bombardea que, no, que te van a preguntar, que te van a decir esto. A mí me dijeron esto. A alguien se la negaron. Sí, sí. Sí, a alguien de alguien se la negaron. A su gestión, hombre. Sí, sí. Y yo así como que, ¿será que me la van a dar? Cuando llega el día, la señora de la embajada del consulado. Oficial. Sí, la oficial. Ni me miró. Ni me miró. Listo. Ella estaba en la computadora, pasaporte. Y ve mi pasaporte, ve el otro papel. ¿Cuántos años tienes tatuando? Y yo, siete, ocho años. ¿Cuánto me diste? Siete, ocho años. Tú hubieses sido aprobada. Y yo así que, ¿y cuándo la puedo venir a buscar? En el papel te dice. Y yo. Ya la pregunta era el otro. Siguiente. Y nada, me voy a Venezuela. Mira, yo creo que aquí por lo menos resumiendo un poco lo he dicho, yo creo que es así como tú lo dices. Mira, a mí muchas cosas las que tú dijiste me siento identificado porque yo también fui alguien que cuando empezó a tatuar, yo en realidad yo no lo busqué tanto. Sino como yo dibujaba, tenía amigos que tenía, un amigo tenía tatuaje y me necesitaba a mí a que tatuara. Pero tatúame, tú dibujas bien y tal. Sí, curioso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, yo creo que si uno se propone las cosas, de verdad lo logra, pero yo creo que es importante porque yo sé que hay gente ahorita que quiere tatuar solo por la parte económica, solo por el dinero. Pero si tú hablas aquí con Chimpa, por lo menos en tu caso, no solamente no es que uno empezó a tatuar, no quiero la plata, sino que tú en tu caso tú hasta lo conseguiste. Ok, estoy ganando dinero bien, pero ya va, yo quiero mejorar mi tatuaje. Y eso es lo mismo que ha ido pasando y yo todavía lo siento. Ahorita venía hablando con Chimpa y yo le decía, Chimpa, necesito un tatuaje que me haga feliz. Chimpa, te vengo escuchando eso de no sé cuándo. Entonces yo le digo, ¿sabes qué sería malo que yo no sintiera eso? Porque esas ganas, la frustración artística de que yo sé que puedo hacerlo mejor, yo sé que se puede hacer mejor. Yo creo que eso es importante. Sentir esas ganas de que me quedó bien, pero yo sé que debería poder hacerlo mejor. Es muy loco también ahorita que escucho del proceso de cómo fue tu aprendizaje, cómo absorbes un poco de cada persona. Y que lo primero que aprendiste, la base que tienes de alguien que fue tu mentor, se va adaptando a ti. O sea, me parece súper chévere para la gente que lleva un aprendizaje formal o la gente que aprende sola. También escuchar esto es como, ¿y yo qué debo hacer? No, en realidad todo es un conjunto de experiencias de que vayan a observar. Sí, es que eso es muy importante. Mira, yo siempre le recomiendo a las personas que me preguntan, ¿sabes? Que vienen, oh, ¿qué puedo hacer? Y todo eso. Siempre le digo, mira, yo aprendí viendo y preguntando. ¿Cuál? Yo aprendí viendo y preguntando. Es lo mejor. ¿Sabes? A mí algunas veces me siento como, me siento como, me da rabia. Porque a veces hay una persona que está aprendiendo a tatuar y no sé si le da pena o es ego o algo de acercarse y verte. ¿Me entiendes? Porque si tú estás aprendiendo y hay alguien que sabe más que tú, lo recomendable, lo ideal es, ve hacia donde la persona que sabe. ¿Me entiendes? Porque tú puedes ser empírico y puedes aprender por ti mismo y ser autodidacta, buenísimo. Pero si tú puedes obtener el conocimiento de una persona que tiene muchos más años de experiencia y tú te puedes ahorrar ese tiempo, ¿me entiendes? Porque por lo que tú sabes, hermano, tú tienes que 15, 20 años tatuando. Sí, más de 20 años tatuando. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tú tardaste en aprender. Me está diciendo viejito, Chim, para que te escuche. Chim, ¿tú también? ¿Cuántos años tienes? Oye, yo tengo lo suficiente para... No, pero también digo que al final de todo se aprende de todo. Claro, sí, 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 ¿no? Pero sí, pero no, es de los más old school que tienen más de 30 años tatuando. Genial, eso que me está diciendo. Ahora te hago una pregunta aquí. Ajá, estás aquí en Nueva York. Quiero que me digas cuál es tu opinión aquí de Ignation Studio, ya que has estado aquí hablando con nosotros, compartiendo. A mí... ¿Para qué firme? A mí, de verdad, a mí fue increíble, ¿sabes? Yo me acuerdo el primer día que yo vine, ¿sabes? Esto es un sueño, ¿sabes? Conocerte a ti, ¿sabes? Conocer a Daniel. ¿Qué es Daniel? Le chimpa, dile chimpa. Sí, conocerlo para mí, esto es un sueño, ¿sabes? Porque yo siempre, desde que comencé en esto, siempre la referencia era usted, ¿ok? En todos lados. La referencia es Darwin, Darwin. Y antes de tatuar, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que cuando yo vine, yo vine por primera vez aquí, vine el primer día, me quedé y yo dije, yo tengo que ir. Yo tengo que ir. Y entonces, este, me acuerdo que Roberto estaba de viaje y él estaba en Alemania y él llega. Él, mentira, yo no sabía que estaba en Alemania y yo dije, yo tengo que ir, lo visito y así veo a mis héroes, ¿sabes? Claro, claro. Sí, y de repente cuando, cuando que se abre el ascensor y yo digo, ¿sabes? Con que estoy aquí, que sí, ¿sabes? Making in nature. Y te veo Darwin y yo, ¿sabes? Y de repente hablo con Leo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentras? Yo soy amigo de Roberto y él me dice, no, pero Roberto no está y tal. Y yo, no, 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 está en Alemania y yo, debí escribirle. Entonces yo te veo tatuando y quería como acercarme, ¿sabes? Y de repente yo creo que cruzamos algunas palabras, sí, cruzamos. Yo siempre, a mí me vine a visitar y yo saludo a la gente, es normal. Y yo, en serio, es algo, es impresionante lo humilde que tú eres y eso para mí me impresiona mucho porque tú también, Daniel, chimpa. Porque por más que sea, es algo que no parece, ¿me entiendes? No parece porque hay mucha gente que se cree como ese tema que tatuó muy bien y toda la cosa, pero en Lego se los come. Y a mí me pareció a ti que tú eres la referencia para muchas personas que, hermano, sabes, tú, yo me voy a donde sea, yo me voy a donde sea a buscar una referencia de algo y va a aparecer un tatuaje de Darwin Enrique. Si Darwin pierde la humildad, acá de un, se le bajamos la ese deseo. Y me pareció, eso fue lo que más me sorprendió, lo humilde que usted es. Y yo me quedo así como que... ¿Y cuando viste a Roberto? Brutal. No, hermano, Roberto. Roberto es mi hermano. Ah, pero no digo súper sencillo también, humilde. Sí, no, Roberto, estás loco. Mira, Roberto, cuando yo lo vi tatuando, que yo dije, este, ¿dónde salió? Porque es un mutante, ¿sabes? Este, ¿dónde salió? Y lo humilde que es yo, hermano, que genial, que genial, que genial, que genial. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Trabajar con gente así. Y por eso, es como, es como, como dice, como, como está el dicho, ¿no? Dios, eh, Dios los hace y el diablo los junta, ¿sabes? Dios los hace y el diablo los junta. Mira, eso que dices está interesante porque en verdad aquí Chimpe y yo hemos tenido la oportunidad, muchos artistas han venido aquí. Quieres trabajar con nosotros. Y a veces son artistas muy buenos, ¿no? Claro. Pero son muy buenos con el tatuaje, pero con la personalidad ya les falla y el ego, como lo que tú dices. Sí. Y mira, y de verdad nosotros siempre hemos dicho, queremos mantener un buen ambiente, tratamos de que así sea, de mantener esa energía así, porque si no se daña todo el proyecto, ¿no? Sí, eso es cierto. Se daña todo ese sueño. Yo quiero estar tatuando en un lugar donde me inspire. Yo no quiero estar tatuando en algo que sea como una fábrica ahí, como McDonald's, o lo que sea, ¿entiendes? Alguien así como, ah, este es el... Me dices sábado en la noche y de repente más tarde vamos a ir a comer, a hacer una... como fraternizar. Claro, es que eso es muy importante. Es lo que se hace, no es como una... que te atúo, ya chau, echame a mi casa. Claro. Es que... Ya, ya, ya produce, ya me voy, así como... Por algunos nomás. Sí. Pero bueno, men, así es, ¿no? No, en este es... siempre el plan desde que comenzamos siempre fue ese, ¿no? Yo siempre quise, chimpas, yo sé que también estar en un ambiente así, que sea artístico. Y hay cosas que queremos hacer, solo que a veces, oye, tenemos tantas ideas como que nos gustaría pintar en la noche y tal, ¿entiendes? Como hacer más proyectos de aprendizaje. Igual siempre lo hacemos, solo que yo siento que el mundo del tatuaje ha evolucionado tanto que ya todo ha cambiado. Y tú te sientas ahí y todo el mundo lo que tiene es un iPad, no veas a nadie con una hojita, ¿no? No, no, no. Es un poco loco. Ya sé, imagínate. Yo quiero saber cuáles son los próximos episodios de las aventuras de Denver. ¿Qué era que sigue? ¿Cuál es la siguiente temporada? Y no... ¿Qué viene para acá a bailar de Denver? Cuéntanos, no, de verdad para... No, brutal, ¿qué? ¿Y los proyectos de futuro, Denver, con los tatuajes? Mira, patrón, para mí los proyectos de futuro es aprender, ¿me entiendes? Los proyectos de futuro siempre es aprender... Mira, pues ese proyecto de futuro es para siempre porque yo todavía estoy aprendiendo, ¿eh? Es que eso es todo, ¿me entiendes? Eso... Ahí tú ves, los grandes artistas siempre siguen estudiando y siguen estudiando porque nunca hay como un llegadero, nunca hay una meta final. Siempre es como cumples un objetivo y siempre sale otro, ¿me entiendes? Siempre sale otro. Pero, si te soy sincero, mi sueño es abrir un restaurante. ¡Ah, qué interesante! ¿Conmida, arepas? No, rey. Quiero abrir un restaurante enfrente de la playa. Ah, ¿Costa Rica? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Es volver a Costa Rica? Que loco, estás como el alquimista. Mi retiro en Costa Rica. Ah, qué bonito. Un restaurante y sí. ¿Ves? Que hay próxima temporada. Sí. ¿Has siguiente temporada? No, bueno, ahorita mi temporada es que, bueno, ahora pertenezco al equipo de Ignation. Brutal, brutal. Bienvenido, bro. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Esta oportunidad para mí es muy grande porque desde que ustedes abrieron el local, yo me acuerdo que ustedes hicieron un video, ¿sabes? Que entraron, vieron todo. Yo me acuerdo absolutamente y yo dije, wow, quiero trabajar allá, ¿sabes? Yo quiero trabajar allá porque, oh, ¿sabes? Es como que, yo me acuerdo que antes habían estudios de referencia a nivel mundial y yo desde ese momento que vi ese video, yo dije, este estudio va a ser el estudio de referencia a nivel mundial. Brutal, ¿no? ¿Entiendes? Y yo cuando empecé a ver que empezaron a formar el equipo que tienen, yo dije, bomba. Sí, ¿no? Hemos ido firmando a los jugadores. ¿Verdad? Este es como... Sí, los Yankees. Los Yankees. Así firmando. Mira, trateando. Sí. Trateando. No, de verdad, es crecido. Para mí, para mí es un honor, ¿me entiendes? Tú no, tú lo puedes decir. Me imagino tú mañana te vas a acostar a dormir y ya, se te va a olvidar esto. Pero para mí esto, hermano, ¿me entiendes? Esto es una de las oportunidades que yo siempre, cuando tú tienes tu estudio en dos visiones, yo, hermano, ahí escribiendo que... Ah, quiero tatuar. No es ese cuento. Exacto. Y yo haciendo letrita y, ¿sabes? Quiero tatuar porque siempre es como que el aprendizaje y estar con personas que tengan la misma... Esa es la cuestión. ¿Sabes? La misma hambre. Sí, hace poco hablaba de eso con chimpa. Mira, yo creo que gente que tiene la misma visión tiene que estar juntos porque es lo que hace que crezca y se mantenga esa armonía. Exactamente. Y por lo menos, por lo menos, hay gente que me escribe y me dice, ah, que eres el mejor, que todo eso. Y yo, mi hermano, no. Mi mamá me dice eso siempre. Mi abuelita me lo decía. No, hermano, no, yo, a mí me falta mucho. Mira, yo creo que eso es importante para mantenerse ahí. Yo creo que, como lo que tú decías, mira, en realidad sí hay que ser humilde. Uno sabe lo que tiene. Uno tiene que estar claro que hay gente que va aprendiendo más, van surgiendo artistas. Uno lo que tiene que hacer, brother, es no dejarte cegar por el ego y por eso que, mira, tú te metes, la gente te puede decir, tú eres el mejor del mundo, eres tal, no sé qué. Fino, bueno, de verdad que uno se siente bien que le digan ese tipo de cosas, pero no te las creas todas, ¿viste? Eso es difícil. Tienes que estar claro mentalmente dónde estás puesto y seguir, seguir, seguir aprendiendo. Y es mejor pensar siempre que estoy aprendiendo y que me falto. Obvio, es que eso es lo mejor de tu estrategia. No, y cuando tú te crees que tú eres el mejor, hermano, en China está un niño de 12 años haciendo lo mejor que tú. Ah, sí, viste. Es imposible, ¿me entiendes? Tú nunca vas a ser el mejor. Y de repente sale una máquina especial así, o una aguja diferente. No, no, no. No, bueno. Imposible. Bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo de... Las aventuras de Invention. Aquí conociendo un poco de Emberon, de verdad que interesante, ¿no? Muchas gracias. Todas esas historias son importantes porque hay muchos artistas que nos ven y se inspiran. Y bueno, esta es la idea mucho de todo esto que hacemos, de verdad. Y bueno, escríbanos ahí en los comentarios cualquier cosa, pregunta que tengan y con gusto estaremos respondiéndonos en otro capítulo. Bueno, me despido aquí, Darwin Enríquez. Ember César. Chimpo Moreno. No. 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 Gracias por ver el video.